Muy buenas tardes para todos, ¿cómo la están pasando? Bien, mal, sí, tabuya más o menos, gracias por el agüita, de antemano Bueno, nada, qué bonita energía, ¿no? A punta de fondo, a mí me toca como me dijeron ¿Cómo son las batallas? ¿Qué formato es? No, 4x4, bombo y caja, y listo, réplica, y listo Nada de publicaciones, nada de nada, esto es pura originalidad Así estamos viendo, hermano Así que aquí la mano arriba, todo el mundo va a vacilar Real hip hop, real hip hop Cultura y real, Merida Y aquí va ustedes, Selecting the day, ini dagking péro Crab, la clave armonia No muda sobre una nube slow Check, temática, ignata hoy, you banieres, the box De un futuro trastorno, lo llevo a otro plano libre de pensar para tratar de nosotros ser feliz en verdad puedas alcanzar crecer y vivir eso si le toca a morir porque el canto a la vida no a la muerte y por suerte me han soñado muerto parte de mentes porque el canto a la vida no a la muerte y por suerte me han soñado muerto parte de TDD larga vida al K-pop y mi mamá para ti mucho más de todo lo que tus hijos te podrán dar larga vida a mis abuelas y alina plena historia viva bendiciones que me acompañan siempre celestial es mi tempo espiritual mi cumple quien se manifiesta dentro de este tiempo momento otra toma toma tres estas siguen en mi progras para ahora manda su hora para levantar y comba old school, new school, she's good yo soy cool, vengo cool diriqueo del vagón cielo azul, wonderland, elevaba esta song cuando no skip this show son laica de veras pro horizontes verticales, verbales, variedades dones y originalidades de un bow a punto y fugaces frases paralelas a montajes y un rodaje que siempre se detestara que pase su opinión mientras se eleva la cuestión vacila, diga, 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 diga hey, hey, heyQue, hey, 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 hey team que me voy a apoyar a la ciudad, sí o qué? Una bulla pa' todo el mundo. Yo soy real hip hop. Y lo que no es, que te vaya dando porque tú sigues, señores. Mano arriba a todo el mundo que tú sigues, ¿sí o no? Le doy mi tiempo, bien tocan mis panderas, sean peras y años de mostrarte las maneras. Si fueran bien, dos mutanos, manos pa' arriba de hip hop, son de mitad, es mi mamita, mi infiltración, mucha competición, pa' mi ficción, pa' su fundamental, de mi intención, Legastón, original de la graga en Orión, Sentí, Uom-G, Utopia presentó, Legastón, original de la graga en Orión, Uom-G, Sentí, Utopia presentó, Legastón, original de la graga en Orión, Uom-G, Sentí, Utopia presentó, Legastón, Uom-G, Esa la primera nada más. Seguro amor, ¿qué va a ser? Una bulla fuerte. Está lloviendo, está lloviendo. Decimos que lloviendo. Vamos a hacer que llueva. Tuño arriba en esta vaina, pues. Uno nunca aprecia lo que tiene, sino cuando lo pierde. ¡Fuah! 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 Agarre, pues. Hablemos claramente. En conexión con los certeros, en conexión con mi madre tierra en su centro, o en conexión con lo primero, voy a utilizar todas las piezas del tablero, porque quiero y porque debo. Espíritus me enseñaron a seguir mi clero, porque quiero y porque debo. Dar un punto de vista distinto a esos neros, poniendo todo en duda, mientras me la información y su doble. Cochilla, electricidad y la silla. Fino y piedad, después de disparar por las costillas, ¿sí o qué o no? Los telepandillas, partidos políticos, lucha social, el paqueto acaba en represión. Esta es mi propuesta y manifestación. Tomen la línea que quieran tener repercusión. Pescadores del montón, los invito a lo profundo. Textos editados, planes, anuncian puntos, terrorismo por el esgato, corrupción. Una agenda a llevar a cabo, negación fuerte. Siempre hay otro arriba, que vigila tu intención. Un sistema occidental de control. Reyes indígenas brotan fuera del patrón, pues alzo mi voz contra la contaminación. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le va gustando, no? ¡Dale! ¿Qué va a decir? ¡Dale! 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 Porque quieren más, quieren más tristeza! Escucha, hoy no contaban conmigo, con el hundel clandestino, para contártelo todo, corroborar lo que escribo, porque estamos recudidos, eso es lo prometido, don nuevo, la esencia racional, por lo mío, ni que me apaguen el beatbox, detrás que el hip hop, no sé lo que la calle vola el viento, haciendo de las suyas, lejos de sus patrullas, hermano de esta vaina, no creo que huyas, ni que me apaguen el beatbox, detrás que el hip hop, basero de la calle vola el viento, haciendo de las suyas, lejos de sus patrullas, hermano de esta vaina, no creo que huyas. ¡Baja el sistema! Bueno, porque está todo un poquito animado, ¿no? ¿Sí o no? ¡Sí! Nego, tu hermano se vaciló una bulla, para todo el que se está vacilando, el real hip hop. Sí mismo. Vamos, con esto nos despedimos. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Yo soy el Double King. Directamente al Arenal. Sube la mano tú. Conexión, papá. Bogotá media. ¿Qué es lo que está pasando? Sube la mano. Conexión, papá. Ah, ah, dimelo Double King. ¿Qué es lo que pasa aquí? Escucha esa vaina, pues. Un papi a cruzama, que es el mejor swag de la ciudad, públicos del DAP. Un papi a cruzama, que es el mejor swag de la ciudad, públicos del DAP. Claro que es. Ella me mira así, solo a mí. Yo estoy aquí buscando a mí. Si encuentra algo, ni cuéntame de ti. Si se lo lleva, no lo necesito. Me guía el poder del espíritu. Un arquero que lazo un tribo. La magia despierta la profecía. La profecía enciende. El vidibus, Maze. Mi poder. ¿Lo quieren conocer? Aparecer cuando todos creían perder. Vamos a sacarle el buen óxido del cuerpo, a recordarle que quieres ser. Escribo raba diario, o en mí nadie me escribe. Me voy en solitario, voy hacia mi decreto. Pues en el maje de la onda, solamente sube, esquivando lagartijas y detestives. Es el futuro que nos avizora. ¿Qué hago con esta maleta de pintura ahora? Pintaré las calles, llenaré cantintoras. Pintaré las calles, Y es que no es porque no creen el rap real Y dime una vez Bumba que atusa Más fuerte Bumba que atusa Más fuerte Bumba que atusa Más fuerte Bumba que atusa Suerte Un amor para todos Yo soy Graham Jam Gracias a CRM A hermanos vivos A toda la gente que llegó A soltar buena vibra Pueden seguirme en redes sociales como Graham.com Pues me adquirí rap real Sale el primerito